Noticias relacionadas El calvario de la joven que trató de suicidarse tras ser violada por su abuelo, me hacía tocarle. Una joven violada en la playa de Somorrostro de Barcelona por un suizo de 22 años. Un colombiano agresor sexual muere de un infarto al ser detenido en Zaragoza. Un joven de 19 años ha sido agredido sexualmente por dos hombres de 40 años durante la madrugada de este domingo en Magaluf. El suceso tuvo lugar sobre las 5 y 30 de la madrugada a horas en la calle Punta Ballena, en la localidad mallorquina. La víctima, un joven de nacionalidad británica, fue encontrado por sus amigos momentos después de la agresión. Fue trasladado al hospital Son Espaces y los médicos detectaron indicios evidentes de agresión sexual. Según cuenta el diario Última Hora, dos prostitutas indujeron al turista a que accediese al interior de un club de alterne para que presenciase un striptease. Iba, según este medio, solo y muy borracho en ese momento. Dentro del establecimiento dijo a las mujeres que no tenía dinero y que no se encontraba cómodo en el lugar. Según consta en la denuncia interpuesta, las dos mujeres le echaron por la puerta de atrás a empujones. En el callejón trasero, le aguardaban dos varones de unos 40 años de edad quienes le agredieron sexualmente con penetración incluida. Indicios evidentes de agresión tras la agresión. El joven turista fue hallado por unos amigos quienes le trasladaron al hospital Son Espaces. Los facultativos encontraron indicios evidentes de agresión sexual y pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de guardia. El juez, por su parte, ordenó que se desplazasen hasta el centro sanitario un médico forense y varios agentes de la policía judicial. La víctima de la agresión, a pesar de encontrarse embriagado, relató a los agentes lo sucedido, afirmando no entender la situación, no recordar con exactitud la ubicación de los hechos y afirmó que podría reconocer sin ninguna duda la identidad tanto de las prostitutas como de los agresores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!